Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor profundo Solo siempre paré el corazón de tu cariño libre Y por nada y para que del mundo te olvidaré Y hoy preparé el día en la de hoy Y tu edad me separa de todos No volvería a las dos Siempre será mi amor Y el corazón de mi dinero los dos Los dos Y tu edad me separa de todos Y tu edad me separa de todos Te seguiré con este amor profundo Y tu edad me separa de todos Y tu edad me separa de todos Y tu edad me separa de todos Yo te olvidaré Yo te olvidaré En mi vida era de los Y te harás Ese paro de luz Yo te olvidaré Para los dos Y esto será Mi amor Y yo te olvidaré Los dos Los dos Amorcito En nuestro corazón Yo tengo tentación Y un beso Que se prende En el calor De nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser Un solo ser De estar contigo Te quiero ver En el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso por el dolor Y será Amorcito Amorcito Corazón Decirte Adiós Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Y el mal Y los amigos Nos podrán Besar Amorcito Corazón Serás Mi amor Por ti Por ti Por ti No Por ti Por ti Que se pierda el calor, mi amor, mi amor, yo quiero ser, o solo ser, pensaré contigo. Te quiero ver, te quiero ver, para soñar, cada dulce sensación, y el beso norteo, mi cielo, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros que me pierden y en paz, mi rosario, no podrán pesar, amorcito corazón, serás mi amor.